En la vida Me tocó verte partir Cuando menos me esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerza Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Adiós Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Y hoy alzo mi voz